Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este nuevo episodio de Memorias de un Agual, el podcast donde te cuenta historias, anécdotas y leyendas de terror que han sido pasadas a través de esas tradiciones orales de el desmadrito cuando estás en una peda o cuando de repente se te antoja en una plática entre cuates y entre amigos decir pendejadas acerca de cosas paranormales como no mames saben que aquí espantan, cositas de esas aquí te las contamos a través de más de 15 años de andar de pinches chismosos escuchando estas madres. Bienvenidos sean a este nuevo episodio que no estoy solitos aquí su host de Anjael sino nada más y nada menos que tenemos aquí a mi ledito una trompita toda bonita, toda linda, toda preciosa que se llama ni más ni menos que la tía Clau. Hola, soy la tía Clau. ¿Cómo están mis bebés? Mis bebés preciosos. Mis bebés. ¿Preciosas? ¡Holi! Amiguitos, ¿cómo están? Y les voy a cantar esta bonita canción. Chispita existe, chispita es amor, chispita existe, chispita es amor, chispita vive en sus corazones, baby babies. Y había pasado un buen rato sin que la tía no hubiera cantando por acá, sin que subiéramos tan bien por acá, desde antes de junio. Entonces es que ya no me invitas, ya no te quiero, ya no te quiero mujer, por fe y cucaracha. ¿Qué? Y yo así como de esta, sin pedos. Y después volteé a la tía Clau ahí jugando el Death by Daylight. ¿Qué dice? ¿Qué dice la verdad? Y abriste el Fortnite. Me enviciaste. No, 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 Basch. Mi amigo Basch nos envisió. Basch fue quien nos envisió en esa madre. Y mira, me trabo. Bienvenidos sean a este nuevo episodio. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes que hayan estado esperándose un muy buen rato para poder estar junto con nosotros, echando desmadrito en estas transmisiones que ahorita van a ser un poquito más pequeñitas, no tan largas como las que de por sí siempre nos aventamos. de hasta tres horas, digamos, hacer una, en algún momento fueron tres horas veintidós minutos de transmisión diciendo y contando varias cositas, ahorita van a ser un poquito más tranquilitas porque señor YouTube me regaña y señor Spotify también se queda así de güey, no mames, y señor iVox también porque son podcasts bastante largos en promedio de los demás, pero las historias van a ser un poquito más intensas, estamos haciendo una selección de las mejores historias para todos ustedes, además que si es que quieren andar escuchando estas historias que han sido subidas, pueden hacerlo a través de Spotify, a través de YouTube y a través de todas las demás plataformas de streaming, nos encuentran como Memores de Nahual, ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden escuchar, yo les recomiendo varias de las que han estado allá, hay desde cositas que son bastante divertidas hasta otras que son así de mamá me mie, la verdad, mamá me mie, que han estado muy, muy chidas estas transmisiones y hay de todo, absolutamente de todo en esta bonita, bonito podcast que a mí me agrada mucho hacerlo, pero no habíamos tenido la oportunidad por vicisitudes, por chamba y por más cositas, pero hoy estamos aquí con ustedes para contarles una nueva historia y algunas veces estas historias nacen y surgen de cosas que realmente son encabronadamente inesperadas y unas de ellas vienen con esa bonita situación que es ser independiente adulto independiente, con gustos, bien de mentes, saludos a la bachur, más allá de andar comprando pendejadas en Amazon porque se nos antoja y porque se nos canta el orto, más allá de eso, el ser independiente, el ser adulto independiente, es un poquito más allá de ello, es ya saber que eres totalmente responsable de todas las acciones de todas las acciones y de todos tus gastos en donde tú, a través de la razón que fuere, sales a buscarte un lugarcito donde poder decir esto, a partir de aquí este es mi lugar, yo aquí soy la reina o el rey de este sitio, yo estoy controlando mi vida aquí y voy a empezar encontrando un lugar. Muchas personas tienen la facilidad que todavía viven con sus papás, si se da la oportunidad, adelante, no veo por qué no, también la situación no está en los mejores momentos, sin embargo hay gente que se aventura y dice a chingar a su madre, yo quiero buscar mi propia independencia y vámonos para allá. Dentro de todo esto, tengo un amigo que me estaba contando hace ya algunos cuantos años, de que en algún momento se peleó con sus papás, es como lo más clásico, muchas veces no es que quieras salirte, sino que más que nada te corren, sobre todo si es que eres desmadroso y o si no aportas nada a la casa. Se da la situación de que se pelea con sus papás, este carnal, este pinche Armando, un saludote carnal, y este güey me dice, ¿sabes qué? Yo me peleo con mis papás, me peleo un viernes con ellos y mi papá me dice, definitivamente, ¿sabes qué? A chingar a tu madre, no quiero que estés aquí en esta pinche casa, en esta casa me la respetas, esta casa no es hotel, una cantidad enorme de adjetivos que le dieron a este cabrón, y no es para menos, se dice a lo menos, realmente eso sí lo merecía este güey. Y, precisamente, cuando pasa esto, pues, no muchas veces estamos tan al pendiente de saber dónde diablos nos vamos a quedar, y el dinero, pues, realmente no es que abunde en todas las familias de México. Entonces, tenía poca lana ese güey, y la primera noche se la pasó en un motelito, fue lo primerito que encontró, dice que se quedó en pinche motel y estuvo escuchando gemidos toda la puta noche, pero, no creo que como tortuguita, Pero, dice que... Pero las tortuguitas son tiernas. Sí, lo sé. No, pero dice este güey que empezó a tratar de buscar, primero, un lugar que tuviera internet, dice, para poder conectarme, güey, dice, yo estaba jodido en ese momento, ni siquiera le había puesto crédito a mi teléfono, dice, y, pues, necesitaba buscar algún lugarcito, dice, empecé a buscar, compré un periódico para ver de algún departamento, algún cuarto, alguna cosita así, para poder ya dormir, para poder tener mis cosas. En algún momento, dice, le hablé a mi mamá y me dijo que sí, que sin problema, que ella me apoyaba. Me apoyaba, pero nada más a sacar las cosas. Dice, no, mi mamá también estaba bien emputada, güey, pero al menos no fue como mi jefe que me sacó nada más con una pinche chamarra y me dijo a la chingada, agarra tu cartera, una chamarra, órale, a chingar a tu madre. Dice, mi mamá sí fue un poquito más condescendiente conmigo y fue de, pues, va, hijo, con la pena, pero tu papá dijo que fueras a Chihuahua o al baile. Entonces, agarra tus cosas y a la chingada, ¿no? Dice, yo fui por mis cosas. Dice, no, en ningún momento, de hecho, en ningún momento llegué a pensar o a dilucidar de que toda mi vida pudiera caber en menos de una pinche mochila. O sea, un par de jeans, unos pinches zapatos todos desvencijados, una chamarrita, varias cositas. Y dije, bueno, puta, ¿y mío qué es? El refri lo compró mi jefe, la estufa lo compró mi jefe, el lavador, todo, todo, absolutamente todo. De hecho, la computadora era de mi papá y terminé bajándose. Él la dice, pero, no, no sé, o sea, yo agarré mi mochila y las cositas que tenía ahí y, pues, me salí, ¿no? Dice, afortunadamente tengo unos cuates que les hablé. Oye, fíjate que mi papá me corrió y todo eso, ¿puedo quedarme en tu casa, güey? Dice, sí, 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 no te preocupes. Ah, porque lo sacó de noche. Dice, lo sacó de noche. O sea, no se esperó. Por eso se quedó en hotel. Dice, cuando les habló a sus cuates, los cuates lo mandaron a la verga. Dice, güey, no mames, son casi las 12 de la noche, güey. No tengo la manera de ir por ti, no mames. Entonces, dice, ya se habló con sus cuates, se quedaron un tantito allá, pero, dice, como sabes, el muerto y el arrimado a los tres días apesta. Y dice, mis cuates me empezaron a ver, que nada más me estaba haciendo bien pendejo. Y me dijeron, oye, güey, entonces, ¿qué pedo? ¿Vas a encontrar el departamento? ¿Vas a encontrar una casa? Mira, güey, el casero de acá te renta allá y todo eso. Dice, de todas las opciones que yo pensé, bueno, pues, ser independiente. No creo que sea tan caro. ¿Qué tanto puede valer un cuartito? Un cuartito. Unas maruchas. Un cuartito, aquí en la Ciudad de México, en donde el cabrón quería vivir. Nah, están como en 5 mil pesos, un pinche cuartito. Sí, 5 mil baros le pedían por un pinche cuartito. Entonces, dice, güey, era un pinche cuartito miserable y tenía que compartir el pinche baño con otros ocho cabrones. Dice, y ese, dice, eso era como lo que yo quería como en esta zona. Dice, poco a poco me fui alejando, 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 alejando. Y dentro de mi presupuesto terminé por encontrar uno. Cuando encontré uno, más o menos con mi presupuesto y viendo las cositas que estaba ahí y que me quedaba cerca un cuate que tenía carro y que más o menos había la posibilidad de que, pues, entre los dos fuéramos al súper, alguna cosa así. Y lo llegué a pensar por esa parte. Dice, me dijo que estaba él viviendo por Metro Tepalcates. Dice, y por alguna razón dentro de mi cabeza pensé que sería buena opción quedarme por allá. Entonces, alguien me dijo, ¿sabes qué? Muy cerca de aquí hay un lugarcito que se llama el Cerro de la Estrella. Entonces, hay algunos lugarcitos por allá. Hay unos lugarcitos que eran antes vecindades. Entonces, son cuartos un poquito más amplios, son un poquito más grandecitos que un cuarto, pero con mil quinientos pesos queda. Y yo le dije, pues va, sin problema. Dice, este cabrón fue muy bueno conmigo. Dice, porque me prestó lo del depósito. Dice, te pidan un chingo de mamadas para rentar. Dice, casi, casi te están pidiendo la perla de chicón completa para poder, referencia muy vieja, para poder, este, hacer todo, todo. Usted no puede hacer ese tipo de referencias porque ni siquiera veía el anime. Ni siquiera viste el anime. Sí, ya sé. Te pedían mamada y media, ¿no? Dos lágrimas de la Virgen y, este, un cacho de la Corona de Cristo. Entonces, dice, te pedían muchísimas cosas, pero este carnal me ayudó y yo me quedé allá. Dice, lo primerito, no sé si han visto unas imágenes de internet que dicen, este, así quieren vivir los hombres. Y es nada más una pinche cama, bueno, un colchón en el suelo, una tele, una consola y ya. Y, de hecho, creo que tienen una alfombra. Dice, como que no mames, la alfombra es un lujo. Dice, yo llegué allá, no tenía nada, güey. Nada más era como, pues está el cuarto y yo. Dice, y empecé a pensar, bueno, bueno, ¿cómo le hago para, para, para todo esto? Para poder estar aquí, ¿qué necesito? Y empecé a hacerme varias, varias ideas. Dice, pero una de las cosas que te sonsaca mucho son precisamente los amigos. Y cuando se... Somos amigos, ustedes, amigos, amigos de verdad. Tú, 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 por siempre a mí. Qué bonito. ¿No? No, estos güeyes que son cuates de este cabrón son bastante puños. Son bastante puñetas. Y la cosa es de que todos dijeron, hey, vamos a ponernos una peda. ¿Por qué? Porque ya te independizaste. Muy a huevo, pero te independizaste. Dice, esa noche se dejaron quedar todos estos güeyes. Y en vez de que trajeran, no sé, una pinche parrillita, una silla azul. Al menos un, este, uno, un colchoncito, alguna cosa así. Como para, ah, alentar a ser independiente. No, dice, estos güeyes trajeron cartones de chelas. Nos ponían una pinche barrapeta. Dice, al menos de desayuno y ya sabía que iba a tener sabritones. Ya era algo. Dice, pero, 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 el asunto de esto, dice, es de que yo me dormí deshaciendo los cartones de chela y utilizando esos cartones como cama. Ah, no es cierto. No es mame. Ese, ese puñetas, el pinche Armando dijo, güey, es que no mames, estuvo tan de la verga eso. Dice, pero estás en una peda y dices, pues, te puedes quedar ahí. Sácate el cartón menos jodido. Ah, no, dice, agarré mi mochila como almohada y ya. Ahí me quedé a dormir. Afortunadamente no era tan, tan, tan frío el clima, ¿no? En ese momento. Dice, pero como estábamos entre cuates, ya el otro día fui a patearlos ya para ir a comer, a desayunar. Y, pues, ya, se fueron. Entonces, yo me puse a buscar trabajo y trabajo por allá porque llegué a pensar, bueno, una vez que ya tengo departamento, voy a ponerlo a buscar trabajo. Dice, empecé a buscar un chingo de sitios, entonces me mandaron a la chingada, excepto en una tiendita. En esa tiendita, precisamente, el señor que me aceptó que fuera básicamente el güey que le cargara todas las cosas que recibía de mercancía. Dice que va a venir el de coca, va a venir este, va a venir aquello. Dice, tienes que cuidar que esos güeyes te entreguen todas las cosas, me dijo un chingo de madres. Y a veces vas a tener que irte a la merced, a traer cosas, vas a tener que irte a la central, o sea, cargar cosas para la tiendita. Yo pensé que iba a andar, pues, detrás del pinche mostrador y no, resulta que el viejo me mandaba por varias cosas. Pero, dice, al menos 600 varitos a la semana. Dije, ah, pues, no está mal. Dicen, pendejo yo, no, 600 varitos a la semana. Estamos hablando que 6 por 4, 24, 24, entonces nada más me quedaban 900 para todo lo demás. Pero, mira, ¿quién es uno, no? Dice, en ese momento estaba todo pendejo para andar buscando cosas. Es que cuando eres morrito, todo lo ves sencillo. Tenía 17 años ese güey. Está morrito. Está morrito, sigue bastante puño el güey. Pero, bueno, dice, todo este preámbulo que estoy contando es para que establezcan la situación de cómo estaba viviendo este carnal, en dónde estaba viviendo este güey, la manera como estaba ganando la vida, y para saber que literal y textualmente no tenía ni madres en su departamento. Tenía rollos de baño, porque, dice, me robé dos de ahí de la bodega del don. Dice, pero, pues, ya tenía para cagar, ¿no? Para limpiarse la pinche cola. Dice, yo llegué a mi casa y llegaba cansadísimo, güey. El señor, de verdad, desquitaba los 600 varos. Dice, así como que, güey, estás bien puño. Pero voy a desquitar con todo. Dice, me ponía a cargar un chingo de cosas. Dice, el don vendía cosas a granel. Dice, entonces, cuando venían los bultos de azúcar, eran bultos de 50 kilos. ¿Cuándo yo iba a haber cargado 50 kilos, cabrón? Que los bultos de croqueta, que esto, que aquello. Chingos de cosas, güey. A mí vendía materias primas y mamá de inmediato. Dice, la verdad, yo estaba muy cansado y llegaba y me moría, güey. Y al otro día me levantaba y todo eso. Me levantaba tempranito, porque el don como me mandaba de mañanita, bien temprano. Al menos, me invitaba a lo que viene siendo la guajolota y un atolito. De menos, dice, yo desayunaba. O sea, le pichaba el desayuno. Ajá, le pichaba el desayuno. Y dice, cuando se hacía muy tarde, pues me pichaba la cena. Dice, esta madre estaba más o menos como unas cinco cuadras de la casa donde yo, bueno, la cuartita donde yo rentaba. Entonces, pues me quedaba en corto. No estaba tan, tan, tan lejos. Entonces, dice, en una ocasión le pregunté que qué día me tocaba estar libre. Y me dice, ah, pues te tocan los días viernes. Dice, los días viernes te tocan porque vienen mis hijos y ellos me pueden ayudar. Pero para darte un día a la semana libre. Claro. Y eso, no, pues perfecto, a toda madre. Dice, y el primer viernes. Bueno, dice, el primer viernes que me quedé. Dice, dije, estoy tan pinche cansado, cabrón, que no quiero salir. Dice, me quedé ahí tirado y estaba jugando con mi celular. Estaba haciéndome pendejo con este, con mi computadora. Y dice, todo este tiempo solamente había llegado a dormir. Únicamente a dormir. Bueno, es que sí, el andar de aquí para allá se cansa. Sí, 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 te cansa. Dice, yo llegaba, como dice el vacho, puñeta y a dormir. Entonces. Puñeta en la sala. Ah, puñeta en la sala. Ese güey ni tenía sala, pero bueno. En la alfombra. Ni tenía alfombra ese güey. Puñeta en todo el cuarto. Bueno, en el cartón. Todo el cuarto. Encima del cartón, sí. Puñeta en el cartón. Puñeta encima del cartón. Entonces, este, ese güey dice, bueno, yo ya quedo ahí. Me estoy ahí en un rato pendejeando. Ahí en internet. Porque, por cierto, dice que había una chavita. Dice, en ese tiempo, pues ya le hacía el galancillo y todo ese pedido. O sea, en ese tiempo en el que afortunadamente toda tenía pelo. Ah, diablo. A ver, te llevas un pinche cabeza de rodilla el güey. Dice, tenía verbo con las chavitas y había una chavita que tenía un ciber a un lado. Imagínate qué época era, tenía un ciber café a un ladito. ¿A 10 pesos la hora? A ver, eran los que eran como 15 pesos. De los que de verdad te daban ciber café. Digo, este, te daban café. Ay, no hay. Sí, cómo chingada. A mí sí me tocó. Amigos, ¿a quién les tocó un ciber, un ciber que diera café? A mí, en la puta vida. Ándale, ese mismo Aldo, ese Aldo Crist, es el que dice que puñece la sal. Escuché mi nombre. Bueno, la cosa es de que, dice este carnal, consiguió quien le prestara internet. Imagínate, dice, estaba toda madre, pues ahí tenía mis chingaderas y tenía mis 600 barros. Dice, porque fue la primerita semanita. Esos cibers no existen. ¿Dónde? A mí nunca me tocaron esos. Dice, a mí, azafrape tenían, a huevo. Ahí está, pero dice Ibori que no, que confirma conmigo. Ah, es que a mí sí me tocaba, de que estabas aquí pendejeando, buscando, no sé, páginas educativas, petardas.com o mamás, ¿sí? Y de repente te daban un cafecito. En el Rincón del Vago. Ándale, sí, exacto. Petardas y Rincón del Vago eran muy, este. Son al muro, ¿no? Que gente de culto vas a ver esa referencia. Bueno, la cosa es de que dice, pues tenía internet, tenía todo lo demás. Dice, pero jamás me había quedado ahí. Dice, tenía 600 barros en la bolsa y era de, a huevo, tengo dinero. Voy a ver qué comprar. Dice, pero estaba tan cansado, güey, que decidí seguirme de largo y seguir durmiendo. Dice, puse una película. Dice, antes bajaba muchas películas. Me ponía a verlos en BSD, dice, en ese momento. Ahí en mi pinche compu, una compu bastante buena. Y dice que al momento de que se quedó dormido, él escuchaba que había voces. Él escuchaba que había como murmullos. Y dice, yo, dice, en algún momento yo abrí los ojos y veía la compu que estaba encendida. Y dije, ah, pues es la pinche película. Se volvió a repetir, ¿no? Se volvió a, este, a reproducir, ¿no? Lo que estaba viendo. Y pues al menos para que haya ruido. Dice, me volvía a acurrucar, ¿no? Y de nuevo empecé a escuchar murmullos. Ya más tardecito, dice, ya me dio hambre, güey. Entonces, dice, ah, pues voy a dejar algunas cuantas cosas. Dice, dejé mi compu, dejé todo esto allá. Cerré y dice, todavía me acuerdo que me fui a chingarme unos tacos. Y por alguna razón dije, no, pues no creo que estén tan mal estos pinches tacos. Me dijo el nombre de la taquería, dice que todavía existe. Dice, eran tacos de 5 por 20 baros. Era de 4 baros el taquito. Dice, también era unas miserias, ¿no? Dice, pero pues con 20 baros, ¿quién, quién, este, quién te da papa que llores? Eso y a 10 baros el chesco. Entonces, dice, pues no estaba tan mal. Dice, pues a ver, vamos a ver qué, qué, qué tal, ¿no? ¿Qué tal está todo esto? Dice, me dio una diarra fulminante, pero fuera de eso, regresé al menos con la pinche panza llena a la casa. Y con mi propio dinero. Con mi propia lana. Y en algún momento dije, bueno, voy a ver si es que, dice, pensaba comprar víveres y todo eso. Pero después pensé, no, pues, ¿y si le compro al don? Igual y él me da algún descuento, alguna cosita así, que mis atunes, que mis... Y el don dijo, ajá, ¿cómo no? No, dice que sí, hasta eso sí fue un pedo el cabrón. Pero dice que también le estuvo aplicando rovito hormiga. Sí, obviamente. Que de vez en cuando que una pinche latita, que todo eso. Y pues ya no se podía humillar más. Dice que cuando terminó por, este, por hacerse un caldo de pollo después y que no tenía lana. Y el cabrón, ¿sabes qué fue lo que hizo? Dice que se fue a una taquería, se puso enfrente durante un rato y estuvo ahí como haciéndose pendejo aparentemente. Este... ¡Hola, mi buen! ¡Trufitas! ¡Un saludote! From Texas. Ahí está Arenita. Ahí está Arenita. ¿Qué tiene la tonta Texas? Este... Ah, que estaba... Ah, sí. Yo quiero ir a casa. A casa. A casa. A casa. Perdón, amigos. No, no pasa nada. Es la emoción de tenerlos aquí con nosotros. Ya sé. Mil años después de no hacer transmisiones. Sí, ya sé. La felicidad la tengo que sacar de una u otra manera. Perdón. Sácala, sácala. ¿La felicidad? ¡Woo! ¡Felicidad! ¡Sí! Sácala, felicidad. Te digo, este güey dice que en el punto más bajo de su desmadre, el cabrón dice que se hacían calditos de pollo, pero para poder, este... Dice que no le alcanzaba algunas cuantas veces para ir... Se compraba un rico pollo de cinco pesos. No, no, no. Dice que se compraba las piecitas porque el don vendía también pollo, pero no vendía verduras. El don no vendía nada. O sea, ¿sí ves la falla de su congruencia? No, pues... Si vendiera al mínimo las cebollas o los ajos, ya con eso. Sí, pero pues el don no vendía de eso. O sea, vendía otras cuantas cosas, pero no vendía específicamente de eso. Y de hecho, la pollería creo que era de su hija, una cosa así. Este, me dijo. Dice, en un momento más bajo, güey, fue cuando me compré nada más una piecita. O sea, no tenía lana, güey. Me compré una piecita y puse a dormir, dice que cuando ya tenía una olla y todo eso. Y ya medio le puso un ajo y todo eso. Y dice, para chingármelo, güey, ¿sabes qué hice? Me fui a parar frente a una pinza de taquería y me hice bien pendejo que estaba hablando con otros compas ahí. Y de hecho, lo único que hice fue preguntarles la hora a otros compas que estaban allá. Y después, nada más me hice la mamada de que me fui con ellos y que me regreso y que le digo al taquero, oiga, no sea malo, no nos echaron cebolla ni cilantro, ¿no me puede dar un poco? Y dice, sí, ten carnal. Dice que le dieron una bolsita y con esa bolsita, con cebolla y cilantro, se hizo su caldito. Ah, no, mames. Ah, güey, tienes que sobrevivir de alguna pinche forma. Things nice, things nice aún, ¿Clau? Que cantas bonito, tía Clau. Ah, muchas gracias, trupita. Sí, sí. Abracitos. Hawks. XO, XO. Hartas hawks. Hawks. Bueno, eso es... Aquis. Aquises. Eso de hawks suena a este... ¿Cómo se llama? Es que me acordé del de Nacho Libre, que le manda sus cartas a la hermana. Ah, beso, beso, besito. Ajá, besito, besito, besote, besito. Besito. Bueno, ya, regresando al cero, porque no estamos... Perdón. Este, bueno. El hecho es de que... No, 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 me va a doler. Chécate yo. Bueno. El asunto de esto es de que dice, güey, es que la estuve pasando bien mal, güey. Después me di cuenta que me estaban negrando por 600 bar. Es que pendejo. Dice, pero lo que me preocupaba mucho es de que en los viernes, que eran cuando yo me quedaba en la casa, de repente me despertaba. Al principio, pues pensé que era la compo y los murmullos y todo eso, pero de repente me empecé a sentir observado en la casa. Y es un... ¿What? Dice, y de verdad te observaban. Entonces, dice, no, güey, o sea, pese a todo, sí tenía unas pinches cortinas. Bien de la verga, pero tenía unas cortinas. Ahí para las dos ventanitas miserables que tenía, ¿no? El pinche cuartito. Le digo, y luego, dice, mira, la cosa se fue poniendo un poquito más rara, porque de repente el señor que me contrató, contrató a otro chavo. Que también, sí, se veía más malandrón que yo, se veía más de barrio que yo. Entonces, el don siempre nos dijo, ¿sabes qué? Yo vine del barrio, güey. Y está bien culero ser del barrio por esto y eso. Dice, sí. Pero el barrio me respalda. No, espérate, dice, si ese pendejo supiera, bueno, el don sí supiera que yo estuve viviendo en la Roma. El güey vivía en la Roma. ¿En la Roma chido o en la Roma? En la Roma medio chiles. Ajá. Dice, y el güey pensó que, pues, porque estaba viviendo en esta palapa, pues, era de allá, ¿no? Pero el don aparentemente sí salió del barrio. Y fue que alguien le dio la oportunidad y a partir de ahí se hizo unos pesos. Ya sabes como el camino que va pasando una persona que, pues, no tuvo nada y poco a poco fue subiendo de niveles. Y ahorita, pues, si es que alguien se acerca y le dice, oye, güey, quiero trabajar y todo eso, le da chamba. Son de esas personas, dice, que le dan chamba a los chavillos para que no anden robando, para que no anden todo eso. Dice, a mí me vio jodido y me dio, hijo, me dio esto. Dice, pero la cosa fue de que el chamaco nuevo que llegó, dice que, este, estaba más corrioso que yo, cabrón. Y cargaba más que yo. Yo todo pendejo aquí, empujando por los pinches, este... Dice, no, cargando los vueltos de azúcar. Los vueltos... Sí, dice, no, pues, no, mames, me costaba un chingo trabajo. Dice, no, pues, el otro había sido ayudante al bañil. Entonces, el güey cargaba los pinches, este, costales de semente. Pues, no, mames, pues, a huevo me metía una pinche chinga. Pero, mira, eso no era pretexto porque el don ya hubiera sabido que puede cargar más. Ah, sí, pero precisamente por eso, dice, a mí me empezó a quitar chamba. Y, por tanto, me empezó a quitar dinero. Sí, claro. Y eso, pues, ¿sabes qué, chamaco? Ya no, ya te vamos a dar más... Porque ya no me sirves tanto. Te vamos a dar más, este, días de descanso. Y él, a toda madre, pero te vamos a pagar menos. Ah. Dice, pues, bueno, pues, ni pedo. En lo que buscaba una segunda chamba, en los días que me dejaron, dice, de tener un solo día, pasar a tener tres días de descanso, si era un chingo. Ahora divide eso entre todos los días. Pues, obviamente, me dejaban una baba, güey. Se me iban a pagar 350 pesos la semana. Entonces, pues, ya no, no les sacaban ni siquiera para la renta. Dice, en esos días que estuve buscando chamba, empezaron a suceder cosas medias extrañas. Porque yo me seguía sintiendo observado. Dice, yo estaba en el cuarto grandote y yo me senté observado, inclusive, hasta cuando me bañaba. ¡Qué miedo! Y eso, pues, es que nadie me está viendo. ¿Quién pudiera verme y todo eso? Dice, en una ocasión yo estaba durmiendo. Dice, y apagué la luz. Dice, apagué totalmente la luz. Dice, ya era más o menos tardecito. Y la verdad, todo el tiempo se escuchaban pasos en la parte de arriba, los lados. Las ventanas, dice, no te cancelaban el ruido. Mucho ruido pasaba a través de las paredes. Las paredes eran muy delgadas. Entonces, yo escuchaba de todos lados, pero nunca había puesto atención a la persona de arriba. O sea, tenía vecinos arriba. Era como una vecindad. Yo estaba abajo, en el piso abajo, y alguien estaba ahí arriba. Y de repente escuchaba cómo caminaba y caminaba. Dice, yo pues quería, dice, de esas veces que, pues, la neta sí entré un poquito en depresión y me tapé. Ya con una cobijita que compré, dice, en una pinche feriecita que encontré por ahí, dice, una cobijita me tapé y todo eso. Siguía durmiendo en cartones, pero pues me tapé. Y dice, en eso me doy cuenta de que, más bien, siento que me siguen observando. Abro los ojos y empiezo a voltear para todos lados y es cuando vuelvo a escuchar que están caminando arriba. Y es un, ok, bien. Dice, me vuelvo a recostar, cierro los ojos y dejan de caminar. Estaba tratando de agarrar el sueño y volví a sentirme observado. Y es un, ah, cabrón. Dice, abro los ojos y empiezo a buscar, ¿para dónde? Dice, fíjate que en esa vecindad, y no sé si ustedes hayan estado en un lugar así, de las casas viejas de vecindad que todavía tenían traves de madera y el piso era, este, aladrillado. Ok. Dice, veías en la parte de arriba que había un pedazo que era como una especie de tapanco porque en la parte de arriba tenían madera, el piso era de madera. Y el tapanquito que estaba ahí con, dice, lo que yo pensé que era o adobe o alguna madre así, ladrillos. No sé, dice, ¿cómo describirlo? Pero había un hueco arriba para eso y se escuchaba, porque se escuchaba hueco. Y dice, yo volví a escuchar esa parte de allá. Y en eso me doy cuenta la cantidad enorme de huecos que había en el techo. Dice, y me empecé a dar cuenta, ¿sabes por qué me empecé a dar cuenta? ¿Por qué? Porque durante todas las veces que yo llegaba siempre me dormía boca abajo. Dice, me encantaba dormir boca abajo, cabrón. Pero en esa ocasión estaba tan, me sentía tan raro. Dice, de día no se veían. Pero de noche, las luces del vecino se filtraban por el techo. Dice, al momento de yo apagar la luz, a huevo se veían por donde había algunos lugarcitos. Dice, y la verdad, sí me dio cosa, cabrón. Dice, empecé como a sentir esa partecita así de, no, ¿qué tal si me están viendo? Dice, de lo dejé pasar. Me concentré en mis cosas. Dice, estuve así más o menos una semana y la verdad ya no aguantaba el hecho de sentirme observado. Hasta que en algún momento, dice, me estaba bañando. Me estaban jabonando. Dice, todavía en ese tiempo compraba de los Caprís que eran de bolsita. Unos jaboncitos. Sí, que estaban como unos cincuenta. Ah, dice que los abrías y la mitad se te quedan la pinche trompa. Dice, estaba a punto de ponerme eso cuando me di cuenta de que por donde pasaba la regadera, tenía un hoyo, que es el hoyo de donde pasaba la tubería. Pero el hoyo era más grande que el grueso de la regadera. Entonces dice, pues yo estaba aquí como quedándome viendo hacia ella. Y en eso me doy cuenta bien y dice, algo se mueve atrás porque permitió que pasara a luz. Y es un, ¿qué? De verdad me estaban viendo, de verdad me estaban espiando esa madre. Dice, me empecé a poner, me empecé a poner mal, a poner extraño todo esto. Dice, en una ocasión, ya definitivamente con ganas de saber qué demonios eran. Dice, en ese momento yo ya había comprado una escoba y varias cosas así. Dice, pues a huevos, si es que se pone a ver o alguien se asoma, le mete un pinche madrazo con la escoba. Le pico los ojos. Ajá, dice, chingue su madre, a ver qué sale. Era un holy hall. Un glory hall. Es. No, no creo. Ah, maquete del techo. Dice, hola, güey. No se estaría como apuntándote. Bueno. Saluda. ¡Holi! No, mames. No. Hola, sí, clope. Dice. Dejando de lado lo del payaso de un ojo. Este. Dice, me quedo viendo hacia el pinche techo con tal de meterle un. Ese algo fue involuntario. ¿Métele un palazo? Sí, meterle un pinche piquete con el, con el palo de la escoba. Y dice, en eso veo que algo se queda en esa parte de allá y golpeo con, con esa madre. Golpeé con tanta pinche fuerza que le hice un hoyo. No. Y yo me quedé así de, no, mames, a ver si la casera no me la hace de pedo y todo eso y es un güey, no. Dice. Ahora sí te van a ver con los dos ojos, carnal. Sí, no, 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 mames. Dice, lo peor es de que no sé cómo estaban puestas las cosas de allá arriba. Porque si se supone que, que, ah, dice, porque llegaba a conocer otros compas que, que también vivían en ese edificio. Dice, me dice, amigos de ellos. Y pues, eh, ellos estaban arriba, en uno de los, de los, los cuartitos de arriba. Entonces, al momento de subir, yo me di cuenta cómo estaba el piso. En los piscines. Y ya te vi. No, espérate. Dice, yo me di cuenta cómo estaba el piso, cómo estaba todo esto. Y, y, pues, yo ya sabía cómo se veía arriba. Entonces, también veía cómo, cómo se veía abajo. Entonces, después de que. ¿Y cómo se veía abajo? Pues, dijo. Dice, no, dice que, que al momento de meter esa madre. ¿Qué? Que hizo el pinche hoyo. Pues, dijo, no, pues, voy a pegar. Me cayó el ojo. Voy a pegar con algo. Y dice, el, que el cabrón buscó la manera de poder, con la misma escoba, eh, se agarró un poquito de cartón, lo hizo un, como un churrito y lo, lo fue golpeando para allá. Dice, hasta que logré ensartar esa parte ahí en, en ese hoyo que había hecho. Y, pues, dice, el asunto de esto. Fue de que, un día de tantos, llegó la casera. No. A cobrar, dice, porque siempre cobraba. Ella, este, por semana. Dice, cobraba por semana, los, eh, para los nuevos inquilinos. Cuando ya sabía que todas las semanas la estaban pagando bien, ya decía, ah, ok, vamos a pagar, vamos a darte chance de que puedas pagar el mes. Dice, y a pesar de que le dieras depósito y todo eso, dice, es que hay mucha gente que pasa por acá. Pasa una semana y a la chingada se va. Dice, pero, pues, si no, no debes nada, pues, así, así son. Si no, si no, si no debes, no temes. Sí, exacto. Si no debes, no temes. Dice, llegó la casera y llega y ve eso y dice, y eso. Dice, ah, pues. Y ya le empiezo a explicar, no, pues, ¿sabe qué, señora? Es que así, 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 el vecino de arriba, que pase y yo siento que me observa y todo eso. ¿Sientes o ves? ¿O sí lo has notado? No, dice que la señora también le empezó a preguntar justamente lo mismo, así de, ¿tú has visto a alguien? ¿Tú has esto? ¿Tú has esto? Y dice, sí, es que se escuchan pasos, se escucha esto, se escucha la, 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 la. Y la señora dice, se emputó y dice, hijo de la chingada, que todo eso. Entonces, ya les había sus mañas al de arriba. Y es así, no mames, pues, ya, ajá, y por una parte es un, pues, ya voy a librarme de ese, de ese, de ese desmadre. Pasó. Dice, no, no, no te preocupes. Dice, no, no te preocupes, yo me, este, yo me encargo. Y es una, a toda madre, ¿no? A ver qué te... Yo me imagino haciendo, al pinche vecino haciendo hoyos en el piso con, como, con esas que tienen como un tornillito. Barrenadoras. Y haciéndole así. Sí, una barrenadora. Ajá. Y hacía haciendo así. Este hoyito, ¿para dónde va? Ah, para el baño. Espérate. Al cartón, al huevo. Dice que, después de eso, pensó, ah, pues, esta mamada se va a acabar, ¿y qué crees? No. Quiso. Seguía. Dice, y de repente, yo veía, dice, apagaba las luces y me quedaba viendo para arriba, y arriba, la luz de arriba del vecino, bueno, la luz del vecino de arriba, se colaba por los, como los hoyitos que estaban por aquel lado, y de repente yo veía cómo se tapaba un hoyito y luego se veía cómo se tapaba otro, como si el vecino fuera caminando, como buscando un mejor ángulo para verme. Dice, lo que me empezó a hacer más, este, a dar más cosas, es de que de repente, no solamente era uno, eran dos. Porque se tapaban dos hoyitos de diferentes lados, y es un güey, ¿qué pedo? Amigo, sale ahí, esa no es tu casa. Dicen, la, 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 la casera no, dice, no, no vivía tan lejos, o sea, vivía como a dos calles de ahí, porque tenía también otro, otro edificio. ¿Por qué tenía? Sí, tenía otro pinche edificio, y dice, en un, una de tantos ya me, me armé de valor, y que le digo, oiga, sabe, sabe que señora, este, pues, sigue pasando. Dice, ah, no te preocupes, dime la siguiente semana, y vemos qué hacer. No manches, la siguiente semana, a ver que aguante una semana entera de ahí, que alguien la observe. Espérate. Mientras, no sé, está haciendo sus pinches necesidades, y ahí el ojo, y, espérate, dice, yo, yo, yo regreso todavía, seguía trabajando con el don de la tiendita, y, pues, me vio preocupado, y, más allá de preocupado, me vio desvelado. Y, me dice, ¿qué tiene, chamaco? Dice, no, pues, no, fíjese, este, don Rami, que, pues, la neta, así, al chile, pues, yo creo que me están espiando, que esto, ¿cómo te van a andar espiando? Me están muy descositas. No, pues, así, 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 y la casera dice que es, no, pues, ¿dónde estás viviendo, chamaco? Dice, no, pues, aquí hay unas cuadras, no, sí, pero, ¿dónde? No, pues, un lugar que es así, ese, dice, ¿dónde? Donde se quemó. No. Y, así, ¿cómo? Dice, sí, ahí, este, pues, hubo un lugarcito así, más o menos, que se quemó hace ya algunos años. Don Rami sabía de cosas, ¿eh? Pues, no sé, dice, a ver, vente, vamos. A ver, llévame. Dice, también el don iba por otras cosas y, pues, ya, con tal de hacer muy bien, pendejo, dice, porque no aguantaba para nada a su esposa ni a su hija, es insoportable las dos señoras. Dice, este, fuimos para allá y le digo, no, pues, yo vivo en ese lugar. Dice, ay, mijito, si esa madre se quemó, se quemó hace un chingo, ya, ahorita ya lo remodelaron tantito. Dice, pero ahí, este, se quemó. Entonces, no había vecino. Espérate. No, ya dime. Dice, pues, me quedo así de, bueno, pues, dice, y en eso. ¿Cómo ves, Fabio? Me había quemado el lugar, cabrón. Le digo al don, oiga, este, ¿sabes alguna forma, no, de tapar esos oídos? Dice, sí, sí, no te preocupes, pero mira, yo llevo años estando en esta colonia y todo eso. Pero con esa señora no me llevo. Dice, con la dueña de estos, no, dice, es una, es una usurera, es muy, muy tranza la, la, la dueña. Este, es muy tranza la doña y. Venga más tarde, señor. La, la neta está, está media rara, está media mal. Entonces, no sé, francamente, cómo, cómo hablarle, cómo decirle, o cómo, este, pedirle cosas, ¿no? Entonces, con ella no me llevo. Pero supongo que tú le vas a poder decir. De que, pues, te ayude a evitar que el vecino haga estas cosas. Dice, bueno, está bien. Pasó la semana. Y la señora dice que se la topó. Oye, señora, me dijo que en una semana le dijera que estudió. Dice, sí, sí, precisamente, a ti te iba a ver, pero te iba a ver mañana. Pero, este, cómo decirte, ¿funcionó? ¿Qué funcionó? Y dice, yo me quedo así de, ¿qué, qué, qué, qué funcionó o qué? Dice, no, no funcionó. O sea, ¿siguen viéndote? Dice, sí, sí. Pues, yo sigo viendo que se siguen tapando eso. Y la verdad, sí me incomodo. No sé si me puedo dar quizás otro cuarto o alguna cosa así. No tengo muchas cosas. Dice, no, es que, pues, no tengo desocupado, joven. Pero, este, híjole, vamos a intentarlo otra vez y para la siguiente semana. Dice, ¿intentarlo otra vez qué? Se me hace que ahí estaban sacrificando chivos. Dice, dentro de las mismas colonias, pues, te vas topando algunos lugarcitos donde comer y todo eso. Y encontró un lugar donde vendían caldos de gallina. Dice, me fui a meter, estaba muy cerca de ahí. Dice, precisamente, pues, estaba platicando con la señora. Vi el del caldos de gallina y, pues, me fui a meter. Dice, estaba comiendo ahí cuando una señora que estaba tortillando, estaba echando tortillas ahí. Se me acerca y me dice, oiga, mijo, ¿por qué está hablando con esa señora? ¡No! Y yo así de, pues, ¿por qué? Pues, es mi casera. Dice, ah, tú, tú, también estás ahí. Está bien, si le hablas por eso, está bien. Y me quedo con la duda y digo, ¿por qué? Dice, no, mijo, esa señora quedó loca. Y yo sé, loca, ¿por qué? Dice, pues, ahí en los cuartos que tenía antes, este... Se le quemaron. Se le quemaron. Dice, sí, se le quemaron. Pues, se le quemaron, ¿qué? Ay, mira. Enfrente de tu edificio hay un señor. Vive, es una tapalería, vive justamente ahí. Dice, tú llega con él y hazle plática. Hazle plática de cualquier cosa. Dice, y solito, solito se va a soltar, vas a ver. Dice, me dio curiosidad, ¿no? Dice, pero yo ya no te voy a decir nada. Yo no quiero meterme en problemas. Dice, pero a mí ganó más la curiosidad, pero ya era medianamente tarde. Entonces, al otro día fui con el señor, dice, tempranito. Fui, me hice el pendejo buscando alguna cosa y me quedé ahí un rato. Y dice, el viejo se nota que estaba solo y todo eso. Y, de hecho, él solito comenzó porque me vio salir de la vecindad esa. Y dice, ¿qué onda, mijo? ¿Qué pasó? Te vi salir de ahí. ¿Vives ahí? Le digo, sí. Dice, mira, este barrio no es malo, pero ahí se junta mucho malandro. Se junta mucha gente mala. Dice, por eso la señora que es tu casera. No, no, no le digas, ¿no? Quedó mal. Quedó loca. Y si te das cuenta, lo primero que te pidió es que no fumaras marihuana ni te metieras nada. ¿Sí? Yo además tengo una duda. ¿Cómo es que la gente sabe qué es lo que pide la señora si no le hablan porque está loca? Espérate, ¿voy para allá? No, ¿por qué? Resulta de que... Necesito respuesta. La señora sí les dice cosas así de como la casera y todo eso, y nada más, va, pasa, paga y ya. Cobra, ¿no? Ajá, cobra y ya. Ajá. Este, pero el don se empezó a soltar con más cosas y le dicen, no, pues es que, mira, antes la señora vivía en ese lugar. Dice, y para que no le estuvieran molestando y nada, vivía arriba. Ok. Vivía en el cuarto precisamente, quedé acá. Si te das cuenta, esa ventana está cerrada siempre. Dice, pues sí, yo vivo abajo. Dice, ese cuarto fue, si te das cuenta, la escalera está del otro lado. Dice, resulta de que la señora le rentaba el cuarto a cualquier persona. Y dice, había unos güeyes que eran unos pinches marihuanos que estaban allá. Pero la cosa es de que antes, ahorita ya las puertas son de metal. Las puertas y las demás cosas son de metal. Antes eran de madera. Dice, antes tenía un chamaco. Dice, y se juntó con otros güeyes ahí. Y el asunto es de que se pusieron bien estúpidos, güey. Se pusieron bien pinches marihuanos. Dice, su hijo, fíjate que ya había tenido problemas con la ley. Porque le gustaba andar viendo cosas. Le gustaba andar ahí fisgoneando. Y le gustaba, era medio rarito, dice el chamaco. Es un chamaco gordito. Dice, pero se juntó con estos güeyes. Y en una de tantas estos pendejos se encendieron, no sé si una pipa o alguna cosa así. Y se quedaron dormidos. O sea, ya estaban bien estúpidos. Y dice, se quedaron ahí en unas pinches cobijas. Y que se quema todo eso, güey. A la madre. Se quemó absolutamente todo, 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 todo. Y se empezó a recorrerse para allá. Dice, cuando llegó los bomberos, llegaron todo eso. Pues nada más no pudieron salvar esa partecita. A partir de ahí, ese cuarto, este, nunca lo he visto rentado. Y siempre se ha tapeado. Hasta que llegaste tú y lo rentaste. Dice, no. Y has estado aguantando. Rentó, o sea, este güey rentó el de abajo. El de arriba estaba sellado. Dice, después de que me dio esa pista, el don. Me di cuenta de varias cosas. Y no fue hasta que le pregunté a una de las señoras. Que vivía ahí. Dice, una señora muy amable. No, nunca me, habíamos cruzado palabra. Pero me apersoné con ella y le pregunté. Oiga, señora. Yo escuché, ¿no? Esto, 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 esto. La gente cuenta esto. Cuéntame qué tan cierto es. Y dice, uy, el cuarto de los hijos de la señora. No. Y eso, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, en ese cuarto se quemaron los hijos de la señora. Y nada más le puso puerta. Pero ahí no vive nadie, hijo. Dice, si todavía, si te pasas ahí, te pasas hasta allá arriba. Te asomas a una de las ventanas que están allá. Te vas a dar cuenta que ni siquiera piso tiene. Oh, shit. Por eso, este güey cuando le picó. Se fue de largo el, 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 con el palo de la escoba. Dice, no, no vive nadie allá. Pero la señora viene constantemente. Amigos, no, amigos. Y el güey se queda ahí. ¿Por qué viene constantemente? Dice, ah, mi hijo, supongo que tú vas a estar trabajando a esa hora. Pero cuando viene, viene a pedirle a sus hijos que, por favor, hagan algunas cosas. Dice, últimamente le he estado escuchando que, que ella viene y trata de hablar con, con sus hijos. Dice, les deja unas veladoras y les deja cositas para que, que no hagan eso. O sea, yo ya nada más he escuchado, ay, mijitos, ya no hagan eso, ya esto, ya así, cosas así. No inventes. Dice, fue cuando entendí que la señora, cada vez que me decía, deja, vamos a intentar la siguiente semana. Era porque durante todas esas semanas. Se la pasaba hablando con los hijos. La señora se la pasaba hablando con los hijos para que me dejaran de espiar. No, no, pero, o sea, ¿qué onda con los hijos? ¿Qué tipo de mañas tenían o qué onda? Pues, ¿quién sabe? O sea, es como una cosa rara. Dice, yo, la neta, dije, pues, no creo en estas cosas, no creo en estas madres, no, no, no creo. No, 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 no. Yo voy a quedarme ahí. Dice, y dije, chinga, su madre. Si el igual el fantasma me está viendo, pues, ¿cuál es el pedo? Que se haga saje. Órale, vente pa' acá. Dice, yo voy a quedarme acá y nadie me va a mover. Dice, y esa misma noche, güey, que dije eso, estaba durmiendo. Y, dice, lo soñé, cabrón. ¿A los hombres? A los dos chavitos. Bueno, dos, dice, ni siquiera eran chavitos, güey, tenían como 19, 20 años. Dice, los soñé. Dice, estaban carbonizados. Dice, estaban hechos carboncitos. Uno de ellos, las cuencas de sus ojos, estaban vacías. Ay, no, como la de, este, ese capítulo de, este, de las personas que cuentan historias. Sí, 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 ándale. Así que, neta, esa cosa, culo, neta. Culo, 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 culo. Estaban carbonizados, dice, neta, pude oler la carne quemada, dice, pero un pinche olor entre carne, pelo quemado, plástico quemado, dice, la ropa estaba pegada a ellos. Y, dice, yo nada más me acuerdo que, que se me acercaron en los sueños y que me dijeron, qué bueno que te vas a quedar con nosotros. Oh, shit, no. Dice, esa misma pinche noche. Me fui. Dice, le pregunté a uno de mis compas, güey, estás allá por Tepalcates. Y yo, sí, cabrón, me voy a vivir allá, güey. Dice, así como estaban las cosas. Dice, yo ya había pagado la pinche, este, el pinche mes. Así le dejé las cosas a la señora. Ahí le dejo mi cartón, es muy cómodo, permiso. Dice, agarré mis pocas cosas que tenía, las agarré en una pinche, este, cajita. Y así como fue, güey, me valió madre, este, cruzado, dice, que caminó como, este, como unos 45 minutos para toparse a su cuate. Se huele a Monterrey. Sí, casi, casi. Dice, encontré mis cosas y le dije a mi cuate, ¿sabes qué? A la chingada, dice, yo estuve soñando con esos cabrones casi 15 días. No, mami. Dice, pero busqué otro pinche sitio, encontré otro lugarcito y dice, hasta la fecha. Dice, eso ha sido de las cosas más raras y más extrañas que me ha topado, que me he encontrado. Rentando de paz, dice, y esa es una. Luego te contaré otra. Donde el departamento estaba toda madre, excepto un cuarto. Y en ese cuarto, la señora me dijo, ¿sabes qué? Te voy a rentar ese departamento en tanta lana, pero ese cuarto que está allá, ese no me lo abres. Y una vez al mes, yo voy a venir y te voy a pedir que en ese ratito, dice, yo cuido tus cosas. Es más, ¿está barato esto? Y es más, yo te doy un dinero si quieres, si es que algo se pierde. Pero solamente yo voy a venir una vez al mes a meterme ese cuarto. Dice, pero la renta estaba baratísima, güey, para un muy buen lugar. Y yo aceptando, queriendo, ¿no? Dice, acepté. Pero después de darme cuenta que era lo que hacía ahí la doña, dije, a la chingada, hasta se quedó con mi depósito. Pero esa será otra historia en otro... Amigos, por el amor de Dios, esa nunca me la habías contado. ¿Qué te pasa? ¿Es la temporada 2? No, muy buena. ¿Dónde te deposito mis estrellas, joven? Más allá de estrellas, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de BBVA. No, si es que quieren... Yo dije estrellas, joven. Si quieren apoyarnos con todo eso, vamos a habilitar otras opciones, porque el señor Don Zucarita se queda con la mitad de las estrellas. No, no es queja, pero, bueno, tal vez un poquito sí. Pero si es que gustan apoyarnos en el canal con más cositas... Tenemos unos gordos que alimentar. Y hay unos cuantos gordos que alimentar, y Don Zucarita se queda por cada dólar, se queda con la mitad del cabrón. Y luego también viene siendo menos impuestos, entonces, menos. Pero después... Menos de Paypal. Ajá, menos lo de Paypal, menos la conversión de dólar. Besame. Es un chingo de madres. Entonces, después habilitaremos algunas otras formas en las cuales nos pueden andar apoyando, pero sobre todo, una de las cosas con las cuales nos apoyan muchísimo más a nosotros es compartiendo esas transmisiones, es estando precisamente en los en vivos o, en su defecto, contándoles a sus compas, que también hay un par de güeyes medios extraños que cuentan algunas cuantas historias de terror, no creepypastas bajadas, lo siento. Creepypastas. Estas son historias que han pasado, que nos han contado y que tratamos de darle como ese toquecito especial. Esto fue otro episodio más de Memorias de Nahual. Les recordamos que pueden buscarnos en Facebook, Twitter, Instagram y demás sitios como Daniel Art o como Memorias de Nahual. Ahí nos pueden andar encontrando. Y a la tía Clau la encuentran en sus redes sociales que son... En Twitter, en Twitter como Stars Cherry y en Instagram como Clau Cherry Stars. El Stars con Z al final. Ahí los veo, mis temes. Ahí andamos en nuestras redes sociales, pueden seguirnos, ahí vamos a Chardes Madrito. Este se va a andar subiendo tantito antes de la siguiente transmisión. Pueden volver a escucharlo a través de Facebook Live y vamos a ver si en la semanita todavía vamos a definir cuándo es que se va a subir este episodio para que ya aparezca en Spotify. Si es que gustan, pueden chutarse los demás episodios, ya saben, buscándolos como Memorias de Nahual. Alguien dice que quiere llaveros. Las demás plataformas. Los llaveros, vamos a volver a subir llaveros, pero yo creo que el lunes, porque mañana vamos a estar para andar atendiendo los pedidos. Vamos a tener por ahí una colaboración con Feo Tu Modo y Changos Perros. Ya verán de qué se trata, después les decimos qué pedul. Pero vamos a subir los llaveros, vamos a extender la preventa. ¿Y qué otra cosita tenemos planeado por ahí? Los amo. Parte del amor. Por cierto, hay una promoción ahorita que se está aventando Raytol, la bandita de Raytol. Mis bebés de Raytol se están rifando una super promo muy chingona. Ya me acerqué. Es curioso porque esta Jasmine dice Raytol. ¿Raytol? Raytol. Ah, ok. No, no sé. Raytol. Mis bebés de Raytol se están rifando un sorteo. Si es que en algún momento les compraron algo o adquirieron algo de Raytol, pueden entrar en el sorteo que se recorrió al día de mañana. Y subir una foto de ellos, etiquetarlos y etiquetarlos en el Instagram. Y mañana creo que a las dos van a hacer el sorteo de un suetercito súper precioso de tejido de gato. Creo que van a regalar otra por el inconveniente que tuvieron hoy. Este, tienen descuentos, no sé de cuánto porcentaje, perdón, por no darles el chisme completo. Y tienen los envíos gratis. Este, pueden checarlo todo en su página de Raytol, este, página web. Y pues ya, sería todo. Ahí los pueden checar en su página que es Raytol con Igría. Ajá. Raytol.df. Ajá, en Instagram está como Raytol.df y... D.F. D.F. Ajá, como Distrito Federal. Raytol, R.E.Y.T.O.L. punto D.F. Así es, así es. Ahí los pueden andar checando. Ajá. Y esténse atentos porque se viene algo súper chido con la bandita de Raytol, algo que hemos estado cocinando poquito a poquito. Por cierto, un saludo a Jas, a Jas, a Jasmin. A Jas. A Jasmin. Para mí va a ser mi bebé Jas. Y pues nada, gentecita preciosa, nosotros nos andamos despidiendo de ustedes, no sin antes agradecerles que hayan permanecido en todo, en toda la transmisión. Y que se hayan chutado, en dado caso que lo escuchan después, todo este episodio a través de nuestras plataformas donde estamos. Les agradecemos mucho que estén acá y los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semanita en Memorias de un Nahual. Chispita existe, chispita es amor, chispita existe, chispita es amor. Chispita vive en sus corazones, tupe y bebes, y recuerden que chispita los acompaña por todos lados. Y tal vez los niños que se la pasan espiando. Como esos ojos, ciclope. No, ese ciclope no quiero que me espie, no me espie. Gracias chicos, descanse, pasen muy bonita noche, ahí nos andamos viendo la siguiente semanita. ¡Oh, sí! Ya de que se ha bien cagado porque no he podido cambiar algunos cuantos valores, así es que no tengo mi pantallita de si acabó el stream. Ahorita la habilité nada más así para esas cositas, pero imaginen que sí está la pantallita de si acabó el stream. Muchas gracias, así voy a ponerle algo bonito, voy a ponerle el cuello de este ladito y todo eso. Ah, por cierto, también nos pidieron los cubrebocas de Memorias de Nahual, yo creo que la siguiente semanita abrimos este pedido por si es que quieren también que salgan. Tienes que preguntarle a Ashley cómo anda de trabajo también. Ah, sí, también. Ah, no, sí, pero me refiero a abrimos la siguiente semana, preventa. Aún así. Para saber cuándo va a estar. Ah, sí. Sí. Bueno, ok, descanse chicos. ¡Los amamos! Nos andamos viendo, cuídense. Besos en sus temas. 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 Gracias.